Y dio vuelta su cabeza, me miró profundo Me clavó sus ojos negros, pílame en cada segundo Que la vi pasar, que la vi pasar Quiero recorrer la vida, con sus ojos como heridas Me preguntan cómo es, y no puedo recordarla ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? Dime tu mirada un día más Que vivo por vos, que siento por vos ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? Algo mía entre sueños Se hace aire, se hace fuego Me besa con su mirada Y de amor levanto vuelo No es solo soñar Te quiero encontrar Y te busco entre la gente Que me mira indiferente Me preguntan cómo es Y no puedo recordarla ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime tu mirada un día más Que vivo por vos ¿Qué siento por vos? ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? Dime tu mirada un día más Que vivo por vos, que sufro por vos ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?